¿Qué tal amigos? Un abrazo muy especial para todos los seguidores de Noticias de Última Hora. El presidente de China, Xi Jinping, sostuvo en una videoconferencia con representantes de la Unión Europea, diciéndoles serenamente que, bueno, los países europeos deben tener su propia percepción del gigante asiático, pero también les dice que deben de ser autónomos de pensamiento para el crecimiento y el desarrollo de esos países. Primero vamos a escuchar cuáles fueron las palabras del mandatario chino. Aquí están sus declaraciones. Desde el pasado, las relaciones entre China y la Unión Europea han hecho nuevos progresos. A pesar de los desafíos, ha logrado nuevos resultados. Y se ha demostrado que China y la Unión Europea comparten amplios intereses y una base sólida para la cooperación. Y que aquí únicamente a través de la cooperación las dos partes pueden resolver los problemas y enfrentar los desafíos. China mantiene la política de consistencia, continuidad sobre la Unión Europea. Y esperamos que la Unión Europea forme su propia percepción sobre China. Adopte una política independiente sobre China y trabaje con China para el crecimiento constante y sostenido de las relaciones entre China y la Unión Europea. Bueno, mis amigos, vamos a analizar un poco entre líneas que quiso decir Xi Jinping. Aquí lo que quiso expresar China a la Unión Europea es que no se dejen conllevar de los intereses occidentales, no se dejen llevar de las ideas de las élites económicas norteamericanas y que China espera que en un futuro la entidad, es decir, la Unión Europea, sea clara y que muestre la verdadera cara y no la doble, como lo hacen con Rusia. Y les dice China que espera que adopten una política independiente, es decir, quiere decir que salgan del yugo de Occidente y de la supremacía del dólar. Cuando China afirma que comparte junto con la Unión Europea amplios intereses comunes, quiere decir, hey, ustedes tienen sus fábricas en China, no pongan en riesgo ese volumen de manufactura con su respectivo volumen comercial y económico. Y cuando dice que únicamente puede haber estabilidad en las dos partes con cooperación y coordinación, quiere decir, o cooperan o se coordinan con nosotros, o bueno, vamos a tener problemas. Así de sencillo les dice China a los países europeos. Y hay algo que hay que destacar, China no involucró en esta ocasión a Rusia en su discurso y al no hacerlo, es decir, no involucrar a Rusia, no criticarlo por la guerra en Ucrania en su discurso o no permitir que se le cuestione acerca de su posición con respecto a la operación militar de Rusia, como lo decimos en Ucrania, quiere decir, hey, no toquen a uno de mis mayores aliados en el mundo. Tanto no solamente a nivel económico, sino que Rusia también a nivel energético es muy poderoso con China, a nivel político, militar e ideológico. Es lo que entre líneas dio a entender el presidente de China, Xi Jinping. China está pidiendo que no haya una dependencia del dólar y por eso en los temas actualmente son cambiantes o por lo menos Estados Unidos está perdiendo con China y Rusia y ahora con la India. Porque he oído al dato que les traigo, el siguiente dato, porque en los últimos días, luego de las sanciones que le ha impuesto a Rusia, estamos hablando de Estados Unidos y junto con la Unión Europea, sanciones que privan a Rusia de comerciar en el mundo, pues Vladimir Putin salió adelante y esta vez India será otro de los fuertes aliados de Rusia, pues han creado un nuevo sistema de pagos para poder hacer transferencias correspondientes a los intercambios financieros comerciales, donde pueden pagar en rublos o también se puede comerciar con la moneda de la India, que es la rumpia. Es decir, aquí está articulándose un gran trío de potencias por Rusia y China. Recordemos que en solamente la India son mil millones de indios y es un gran nicho que Rusia y China pues quieren triangular a nivel comercial y la India de esta manera pues va a comenzar a dejar gradualmente el dólar y así comenzará a comprarle a Rusia gas, comprará electricidad, alimentos y obviamente esto lo pagará en rublos y también lo que compre Rusia a la India los pagará en las rumpias. Y dicho por muchos expertos en la materia, el dólar ya no va a ser la potencia de antes, sino que habrá bloques de países que intentarán fortalecer sus monedas sin ser dependientes del dólar y esto definitivamente tiende a cambiar. Anteriormente todo se manejaba por el departamento del tesoro y todo lo manejaba el tío Sam y esto ahora en estos nuevos tiempos ha quedado atrás. En un vídeo anterior les contamos que el mismo fondo monetario a través de la subdirectora ejecutiva ha dicho que esto hace parte del nuevo orden mundial. La pérdida de la fuerza del dólar en el mundo se está resquebrajando el poder del dólar y ahora estas naciones que están pidiéndole pista a Vladimir Putin para comerciar con Rusia comenzarán a trabajar divisas locales y el dólar pues quedará ahí solo cuando comercian con Estados Unidos. Y escuchen este dato, lo que está sucediendo con Rusia puede ser algo muy interesante con todo y las sanciones que le están siendo impuestas por la Unión Europea y por Estados Unidos. Pues se está moviendo mucho lo que conocemos como el oro que es el respaldo del rublo y muchos países estarían interesados en tener rublo bajo sus reservas monetarias teniendo al oro como respaldo. Y esto se suma a que sería un nuevo baldado de agua fría para el dólar o para las intenciones de Biden de conservar la hegemonía del dólar en el mundo. Pero esto por parte de Rusia que ha creado este nuevo sistema de pagos para dar servicio al comercio bilateral es una estocada al dólar y así se convierte en una nueva opción diferente a la plataforma del suite que no está disponible para Rusia. Según lo estuvo reseñando el diario estadounidense The Epoch Times, este nuevo mecanismo prevé que la operaciones entre Rusia y la India se liquidan a través de la cuenta de deuda en rupias que es la moneda de la India. Por ejemplo si una empresa rusa recibe un pago a través de un exportador indio recibirá los rublos equivalentes al valor del negocio por medio de este sistema de pagos que es el RBI así como se conoce el sistema en la India y en Rusia se conoce como el BEF que es el sistema de pagos rusos para poder acceder a estas transferencias comerciales entre estos países. Esto quiere decir amigos de noticias de última hora que el mundo está cambiando quieran o no quieran o no las potencias rebeldes China y Rusia le están poniendo un tate quieto a la hegemonía del dólar a nivel del mundo. Han dicho no quiero ir más con el dólar o bueno por lo menos Rusia no quiere nada con el dólar debido a las sanciones impuestas por occidente y China pues está silencioso vigilante y ganando terrenos donde otros se están buscando pleito. China no fue contra Rusia en la videoconferencia de hace pocas horas por parte de China no criticó a Rusia por su guerra en Ucrania y la explicación es muy sencilla pues Rusia se ha convertido en uno de los más grandes aliados a nivel comercial con que cuenta Xi Jinping y en ese orden de ideas China no va a criticar la guerra de Rusia en Ucrania porque cada país busca proteger sus propios intereses y ahora lo mismo sucederá con la India que tiene un comercio con Rusia de 3.300 millones de dólares en los últimos años en productos farmacéuticos así como el té el café sin decir gran parte del armamento que actualmente tiene la India es de procedencia rusa y en ese orden de ideas pues el comercio entre estas dos naciones es bastante importante como para privarse de seguir haciéndolo por las sanciones sin contar con los diamantes las piedras preciosas y el petróleo India tiene la visión futurista y no sancionatoria de Estados Unidos y ve las oportunidades que hay detrás del comercio con Rusia y como las sanciones de Estados Unidos le impiden a Rusia comprar las medicinas a Estados Unidos la India de por sí es un país fuerte con las medicinas pues esto sería la gran oportunidad para la India de entablar los lazos comerciales fuertes con Rusia y como quien dice al rey muerto rey puesto pues Rusia reemplazaría los productos y las medicinas de Norteamérica por los productos de la India que será uno de los más beneficiados en la guerra económica mundial que estamos viviendo y este sería el nuevo enfoque del orden multipolar que quieren imponer China y Rusia en el mundo. Amigos de noticias de última hora llegamos a la parte final de nuestro vídeo qué opinan ustedes de este tema por favor los invito respetuosamente para que me dejen su comentario en la cajita de respuestas y por favor si son nuevos suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones recuerde si este contenido tiene relevancia nos acompaña con un like un abrazo para todos y muchas gracias por su audiencia noticias de última hora